Primer caso, con paracaidas. Volaba disfrutando del paisaje. Hasta que el motor se paró. Por suerte el piloto llevaba paracaidas. Y pudo saltar salvando así su vida. Los hay con suerte. Pero los hay con más pelotas. Segundo caso, sin paracaidas. Tiene ganas de ir al baño. ¿Pero qué haces Bansai? Nadie se atrevió a tanto. Este tipo está loco de remate. Tranquilos, no lo va a hacer. Dios, se nos mató el güey. Les juro que esto no me lo esperaba. Lo logró el estalone, y sin paracaidas.